Socializando lo que es el operativo de Navidad Segura, una reunión donde hemos quedado de acuerdo cada institución, cada representante de su rol que debe desempeñar en este operativo, pidiéndole a Dios que en estas Navidades no llegue la muerte a ninguno de nuestros hogares. Para prevenir, mitigar los accidentes de tránsito que siempre suelen ocurrir en este periodo del año, que son las Navidades y Año Nuevo. De forma que aquí hemos coordinado los trabajos a realizar las instituciones para evitar, para reducir los daños, las muertes. Iña expresó que todas las instituciones del Estado estarán trabajando a favor de la gente. En tanto, el director de la Defensa Civil, Luciano Domínguez, señaló que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta está listo para cumplir con las disposiciones del gobierno durante las fiestas.